Hola, buenos días. Voy a comentar un fallo que tiene esta versión de Packet Tracer. Estamos utilizando la versión Cisco Packet Tracer Student 6.2. Esta fue la última que no exigía usuario y contraseñar a Cisco para poder utilizarlo sin restricción. Entonces, si queremos utilizar la línea de comandos para configurar la IP de un equipo, tenemos que abrir la ventana de línea de comandos del equipo y poner IP. Voy a inventar las IPs. Vale, el primero es la IP, luego viene la máscara y ahora voy a poner la puerta del lápiz. Vale, pues parece que lo ha hecho bien. Si pongo aquí IP Config. Parece que se ha hecho bien. Vienen ahí los tres valores bien configurados. Pero si llego yo y ahora cierro esta ventana sin haber mirado antes el modo gráfico, que lo ha hecho bien, ¿Para qué va a ocurrir? Hago doble clic aquí. Bueno, lo puedo primero mirar aquí. Si me pongo encima, veis que aparece a la derecha ahí el IP y la máscara en formato barra 24, ¿vale? En barra en formato subfijo decimal. Pero el Gateway está no set, no configurado. Si hago doble clic dentro del equipo y me voy, por ejemplo, al IP Configuration, veis que no se ha configurado ahora aquí de formato gateway. Y si me voy a Config, a la interfaz, las IPs y la máscara se han configurado, pero en los Settings el Gateway no se ha configurado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se configure bien? Pues voy a volver a entrar en modo línea de comando. Voy a volver a ejecutar el mismo comando. Vuelvo a comprobarlo, pero antes de cerrar la ventana, me voy al modo Config y mido aquí en Settings a ver que se ha configurado bien. Otra manera de verlo en modo gráfico sería irme aquí en IP Config y ver que aquí se ha configurado bien. Entonces ahora ya puedo cerrar tranquilamente la ventana completamente y si ya me pongo encima del equipo, ya veis que el Gateway ya aparece configurado. Pues esto es todo. Un saludo.